Vamos a hablar de un pecado capital que bastante que se comete en el día de hoy y lamentablemente pocos toman conciencia del peligro de este pecado porque lo ven como algo normal y es el pecado de la gula. Se dice que Cáncervero, el perro de tres cabezas que cuida la puerta del infierno, se encuentra en la parte del purgatorio donde se pagan los pecados de gula. La palabra gula en latín se identifica con la glotonería, el consumo excesivo de comida y bebida. En el pasado, cualquier forma de exceso podía caber bajo la definición de este pecado, pero marcado de una manera necesaria como un comportamiento destructivo, podemos hablar acerca del exceso del comer y del beber. Entonces, de igual manera, se dice que se paga este pecado con personas que siempre tienen hambre en este nivel del purgatorio y se les presentan una cantidad de árboles altos que no pueden alcanzar las frutas. También en este grupo de personas están los que se forzan a comer sapos, ratas, lagartijas y serpientes vivas, se les obliga a comer. Pero estas son las personas que tienen un pecado de la gula muy fuerte porque recuerden que depende del grado de voluntad que usted tuvo en vida, así mismo será el pecado. Entonces, los demonios obligan a estas personas a comer todos estos bichos rastreros y en este sitio siempre hay lluvia y granizo. Entonces, miren una cosa, muchos de nosotros en muchas ocasiones vemos que el comer es algo normal y que si tú tienes hambre puede comer a la hora que tú quieres. Y hay gente que dice, no, pero es que yo no tomo alcohol, que es que yo no fumo, que es que yo no fornico, lo único que yo hago es comer, pero se enferman. Ahora existe un sobrepeso a nivel mundial porque se ha perdido la conciencia no solo del pecado, sino de su misma salud. Porque, señores, el pecado, todas las consecuencias que tiene para nosotros y para los demás siempre es negativa, siempre. Entonces, los excesos no importa de dónde vengan, siempre traerán problemas. Por eso Jesús quiere que nosotros vivamos con límites y en su gran amor que podamos respetar sus leyes divinas. Entonces, muchas personas hacen dietas y las dejan porque no tienen voluntad. Vamos a tomar en esta parte dos puntos. Lo primero es la voluntad y lo segundo que no quieren aceptarlo. O sea, en las redes sociales también existe una campaña de que acéptate como tú eres, quiérete como tú eres, para que las personas sigan en sobrepeso y muchos llegan a la obesidad porque tú tienes que quererme porque yo soy gordo, tú tienes que quererme aunque yo sea alcohólico, tú tienes que quererme aunque yo consuma droga porque ese soy yo. Y se ha venido dando a través del tiempo lo que es aceptar el pecado sin darnos cuenta de las consecuencias que trae. Evidentemente que más que observar cómo se pagaría un pecado que vamos a tener siempre hambre, que nos van a poner a comer serpientes, es cuidar nuestra salud del cuerpo y del alma. Por eso, las personas que están en salud, que tienen la oportunidad de ayunar sin que les traiga problemas gastrointestinales, dígale problemas de salud, hágalo. Por lo menos dos veces a la semana, ya sea martes y sábado, o martes y viernes, o miércoles y sábado, como lo dice la Virgen María que deberíamos hacerlo, que ese es uno de los antídotos que ella nos da para que podamos alejarnos del pecado. Pero, donde no se mortifica el cuerpo, lamentablemente el pecado sobreabunda. Y eso lo podemos ver muy bien en los padres del desierto. Yo voy a seguir poniéndole más a cápites de los padres del desierto para que vean de la manera austera que ellos vivían. Entonces, podríamos decir que tal vez muchas personas dicen, bueno, yo soy gordo y yo soy feliz porque yo tengo que sentirme bien así, pero no se dan cuenta que su salud está siendo muy afectada. Y la otra parte es que la gula trae pereza. Y la pereza es otra de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta que la persona que está en sobrepeso, por lo general no le gusta hacer ejercicio y aunque trabaje mucho en una oficina sentada, se está descuidando con el sedentarismo, de que no quiere hacer ningún tipo de movimiento. Entonces, empiezan con su problema de colesterol, empiezan con su problema de diabetes, porque se le daña el páncreas por la cantidad de azúcar y de grasa que ingieren, empiezan con los problemas de depresión, porque también muchas de estas personas que están en obesidad entran en depresión. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo prudencia y templanza, para que podamos de esa manera saber en qué momento parar, para que nos demos cuenta que no es solamente algo físico, que nuestra alma será fortalecida en el momento en que nosotros decidamos tomar cartas en el asunto y pedirle a Dios Padre voluntad para no seguir gastando todo el dinero en comida, porque conozco personas que son así, en verdad. Gente que más fácil se mantienen de zapato y de ropa que de comida. Y son personas que psicológicamente siempre quieren cosas dulces y quieren grasa. El organismo siempre le va a pedir a usted lo salado, donde se le aumenta la presión arterial, le va a pedir lo dulce para que usted se enferme de diabetes, y también le va a pedir la grasa para que usted se ponga en sobrepeso. Y hay una parte espiritual que yo no sé si usted la conoce. Cuando una persona en su familia muere de obesidad, escúcheme bien, esas personas son influenciadas por un demonio en específico. Yo no voy a decir el nombre, pero sí existe un demonio de la gula que influye en estas personas para que se vuelvan egoístas y perezosas. Y si mueren sin ser liberadas, las familias van a sobreabundar este problema de obesidad. Yo conozco una familia en específico que una de ellas murió en obesidad. Y sus hermanas y su mamá, cuando esta persona murió, empezaron a comer descontroladamente. Y eso es algo que nos explica, y ellos no le buscan la vertiente espiritual, pero es así. Cuando una persona se encuentra en el infierno, en una no condenada, o se encuentra en la parte más profunda del purgatorio, puede esa alma de igual manera influenciarnos para que nosotros continuemos con ese pecado. Entonces, es bueno que nosotros comencemos a sopesar. Si en nuestra familia siempre somos de la gente que tenemos hambre, eso no quiere decir que seamos malas personas. Eso quiere decir que no hemos canalizado ni nuestras emociones ni nuestra voluntad. Pero al fin y al cabo, yo lo que quiero es que tomemos conciencia de comer en horas específicas. Usted no se tiene que pasar el día comiendo, como dice mucha gente, que le da ansiedad, que le dan ataques de ansiedad, y quiere todo el tiempo estar comiendo algo. En ese momento es que usted debe tomar esto como un sacrificio y decir, no, yo voy a comer tres veces en el día, o cuatro veces en el día como mucho, con una merienda suave. Lo ideal es comer mucho por la mañana, o sea, lo suficiente. En el mediodía comer poco y en la noche comer menos. Como dicen, el desayuno de rey, el almuerzo de príncipe y la cena de mendigo, y así nuestro organismo entonces tendrá la oportunidad de botar las calorías necesarias durante las horas antes de dormir. Pero cuando nosotros no podemos controlar nuestra boca, porque ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel espiritual, ya sea a nivel que yo entiendo que yo siempre tengo esa hambre y que no la sé controlar, el Espíritu Santo le puede ayudar. Claro, también se puede buscar ayuda psicológica, porque muchas veces nosotros no sabemos canalizar esto, porque no tenemos con quién hablarlo y tenemos muchas cosas que tenemos que expresar para ser liberados de esa carga emocional. Entonces, en muchos casos es simplemente que la persona está en sobrepeso y se descuida porque en vez de tomar cartas en el asunto y decir, yo voy a orar para que el Señor me dé templanza, yo dejar de comer, comienzan a comprar ropa ancha y así se quedan. No, mis amores, la persona cuando come demasiado se liberan radicales libres que le hacen daño a su organismo. Bioquímicamente eso no es saludable y físicamente tampoco. La persona gorda no se ve bien, o sea, no es estético. Por eso que muchas personas también entran en depresión porque no saben cómo bajar de peso, pero el Señor nos da a nosotros la oportunidad de pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude a controlar esa ansiedad por comer y a los hijos enseñarles a comer saludable. No siempre darle lo que quieren porque por lo mismo, como estos demonios siempre están buscando a quién afectar, hay personas que se pasan toda una vida en sobrepeso, en depresión y con problemas de pereza porque no se trabaja la raíz del asunto que es pedirle ayuda al Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga y los guarde.